¡Suscríbete! La parte superior, por cierto, Kim puede terminar cayendo A ver si se escapa Muz con el carafe y termina aguantando una buena cantidad de castigo Pero ahora no es demasiado veloz, aguanta, agradece a la varita Pero no es suficiente, el impede sin embargo termina salvando el día ¡Flun puede darle la vuelta! Wig demasiado resistente, pero aún así tiene encima el Beastmaster Finalmente Wu termina vengándose del ETH Mica esperanza que tiene el equipo de Gio Con la parte inferior, Kotaro se pone agresivo contra Hiko Le podrá aguantar el castigo, vamos a verlo Termina activando una de las trampas, mete un poquito de daño Pero Hiko sigue aguantando, el último golpe se lo termina clavando Uy, con el Thunderstrike, muy bien ahí el señor Wu Y LTH intentará el escape, pero hay Glimpse Así que, mucho coqueteo Y no hace nada LTH terminará cayendo luego de ponerse súper agresivo Contra Kotaro, y el Kim se lo dejamos a Muz Quien se malposiciona Y bueno, será Frank, quien termine cayendo En la parte superior, Arm sale bien maltratado Pero no hay ningún tipo de TP Populariza, pero que es mala atención como siempre Se lanzó de cara encima de Leo, por cierto, de Templar, perdón El señor Faker, aquí no tiene feel bastante bueno para frenar el avance Pero no importa porque puede saltar, Kachi Sigue persiguiendo, está en rango de D-Night Todavía falta, tiene que frenarle un poquito más el señor Wu A ver si lo termina consiguiendo No le cargue el salto, 13 segundos todavía Es demasiado veloz, Templar Assassin Le termina colocando el Eder Remnant y con ellos en el kill Mientras que se queda un poco solo Wudota Se le escapa entre las sombras, no hay el Kong Todavía está escondido Y ahora sí que lo encontró, Pluma Roar Y no hay mucha manada en Leito Pero no importa, Electric Vortex Si es todo Al señor KXY Mientras que llega también Kim Para robar la runa de Heiter Termina consiguiendo y con el Carapace Aguantando un poquito de daño Pero es letal Ahí TP, Pling, de una Ya, ya estaría en la base Pero bueno, ya lo encontraron LTH termina conectando al First Naptuki Es demasiado daño con la ayuda del Void Spirit Lo van a reventar Un kill sencillo Sí, hablando de poner wards Aquí estaba tratando de scowtear Higo Pero se termina encontrando con Kim Y finalmente es la entrada de Moose Lo que facilita el kill para Leo Style Será ahí Bueno, Frank, no problemas Nah, está bien Bueno, Pluma y Rory es demasiado tarde Igual Leo Style se va a lanzar de cara Yo estaba con Electric Vortex Vamos a ver si el resto del equipo llega a tiempo First Naptuki Pero no lo ponen en posición Y Serathre Para el equipo de Lava Oh, cuidado Se encuentra con el LTH también El Glimpse Finalmente en nivel 2 nada más Pero lo tenía clarísimo Un poco incómoda, eh Se esconde entre los árboles Pero lo acaban de encontrar Será un intercambio de un posición 5 Por una rotación de 4 héroes De cara Finalmente con la iniciación de LTH Lo deberían matar Doob se levantaba Y lamentablemente no termina conectando bien Muy buen freno De parte de Nix Assassin Doob se queda con las ganas Tendrán que matar nada más a Moose Como pequeño intercambio El Impelio en 2 segundos Si es que logra hacer la jugada Conecta encima de 2 Sigue comprando tiempo Moose Lo encuentran Ah, Mosquito ya se escapó Me parece raro Kim termina escribiendo Pero esta vez sí que tienen detección Aunque no sí pueden matar el Doom a tiempo El Cadáver se va a prender un poco más El avance Está llegando Templar a Assassin Con ese daño Tal vez puedan matarle a tiempo Ahí está Barnes Muy buena respuesta El Blood Rider Además de la de Remnant No conecta en Sainz Pero sigue el control Y ahora sí Doom inmediatamente en la cara Salto de parte del Storm No encuentra nada Se equivoca el equipo de Lava Y parece que pueden responder un poco más Porque no le queda tantísimo maná A Leo Style Quien por cierto Ya está en una zona Medio difícil No tiene TP Pero sí revela su salto A ver Si logra la iniciación Encima de Doom Lo termina encontrando Está aquí solo rápidamente Falta un poco más de daño Lo va a terminar trayendo a Leo Style Mira el electric board Rápidamente encima de Snapfire Porque sabía que Doom ya estaba muerto Buen cálculo de parte de Lava El siguiente kill es este Snapfire Y el kill va directamente Para el Leito Style Entonces Es nuevamente lo que te digo Para mí lo que le está quitando Bastante ritmo Es que Faker esté parcando Tanto rato de la ganancia Se le encuentran a Frank Lo van a terminar borrando Con el Ignite Para el malrón antes de la muerte Ni siquiera lo van a matar Wild Axe Decide el final Para el Ogrito Y Void Spirit No tiene más saltos Que quiera desperdiciar Entonces Pequina victoria para Lava Bueno si le hubiera salido Multicast de repente Podría haber sido ¿No? Win 8 también Pero bueno Mucha fe Sí, mucha fe Es lo que te digo No le tengan tanta fe Ya ves lo que le pasa Al Logro también Tiene que escapar Con el Scorchert Hiko rápidamente La velocidad de movimiento Se lo permite No hay una trampa Así que Que no se nos confíe El equipo de S.G. Que hay plena visión De cuáles son sus intenciones El que sí se puede confiar Es Lava Con esa templar La asesin con Aganis Perdón Aganis El A-X Que le queda un minuto todavía Pero acá lo pueden Focusear sin el Doom Después cuando reviva Pueden tirar el Doom Tremendo Impale de 2 Que se termina aclamando Ahí Woos Woos Ya le iba a decir Woos Finalmente la BKB de Arn Se es usada de manera defensiva Van a matar a Nyx Assassin Pero es un premio corto Para lo que acaba de conseguir El equipo de Lava Un kill Y además una torre Le dan la vuelta Sí Y estos smokes Rápidamente se le están acabando A los chicos de S.G. Cuidado que el Carapay Se esperaba justo en el Discipline Y salta en algo de parte de Neostyle El kill bastante sencillo Dejada activada Pero no hay mucho manazo Lo tiene que recadar con la botella Quiero buscar El kill de S.M.A. De Wilk Lo va a encontrar sin mucho más problema Porque el Glyph lo pone en posición Neostyle se queda parado Tiene el Raptor encima Arns quiere correr Pero no puede encontrar Absolutamente a nadie Es otro intercambio favorable Para la escuadra de Lava Y ahora Lava Pujan en la parte de bot Sí Van a tener ese tier 2 Aunque están tempeando Toda la escuadra de S.G. Tendrán preparado algo Y no tiene A.G. De repente si lo inician Si no activa el BKB Podría ser una buena jugada Para S.G. Pero se lo piensan mucho Sí Pero también con el rango Que tiene la Templar Assassin ¿No? Sí No hay forma de hacerlo seguro Están viendo el Bloodseed No quieren ningún trobo No quieren nada Quieren todo calculado A ver esta jugada Estar extraordinariamente Con la BKB La puede terminar aguantando El señor Arns sale Del Kinetic Fields Van a matar a Leo Stile Perdón a Contaro Siempre me confundo Contaro termina cayendo Y ahora el siguiente Va a ser el Beastmaster Frank trata de escapar Pero es demasiado veloz En la primera y única Buena pelea que acaba de sacar El equipo de S.G. Esports Y la torre Ni siquiera termina cayendo Leo Stile hablando de Electric Vortex Poder matar al Doom Antes de que este pueda reaccionar El Saiyajin encima Lo revientan Kim se da la vuelta Y ahora el problema Se lo termina llevando Orbs Y si bien es cierto Saca una buena S.G. Quizá meter más comida De la que puede masticar En la boca Es lo que les termina jugando mal Exactamente esto ¿Por qué hicieron Chase? ¿No? Deberían aprovechar Desguardear su zona O sea, mataron a T.A. Y ya, está muy bien Excelente jugada ¿No? Con el Doom Pero después ya no tienes nada más Ya no tienes más poderes Así que desguardear tu zona Farmear todo Recuperarte en mi Network Es lo que deberías hacer ¿No? Pero como tú dices ¿No? Quisieron comer más Sí, bueno Ahí el equipo de Lava Parecía que se decía El Momentum Pero finalmente Matar a Arms El trade de Carris Y tal Es bueno para el G Creo que valía más El kill de Templar Que el de Bloodseeker Pero no justifica para nada Que luego igual Muere el Blood ¿No? De todas formas Me sorprende Lo bien que se ha recuperado Bloodseeker Está bien farmeado Tiene casi 2k de Network Muy similar a lo de lo de una Templar Assassin Que ha estado free No sé si esto habla bien de Arms O mal de Kotaro Pero la realidad es que Es una buena noticia para el G Encuentran el kill rápido Encima del Ogrito Bueno, rápido Quizá no tanto Fire Snap Cookie Lo ponen en posición Quiere colocar el Ignite Pero lamentablemente No tiene mucho más que hacer Se la sabe al Boy de Spirit Pero lo encuentran Con un Staric Storm Pero cuánto culo Tiene esta vaina Van a borrar al Boy Vamos a ver si lo consiguen Electric Vortex Y es todo Luego del Glade No puede saltar el Storm Pero Carapace frena a Arn Ogro la ve Es de noche Se revela el Ogro Se revela a Boy también Sáltale Sáltale la cara Para ahí está el Staric Storm Una muy buena respuesta De parte de Wodota Vamos a ver si le puede salvarle Ahí está el Prime Arrow Rápidamente sobre el Doom Para borrarlo Mientras que Leo Sainz Sigue con Vina Gracias a la BKB Se le lanza de cara a Arms Gracias al Blood Al Raptor Es muy sencillo buscarlo Aunque salto largo Sigue veinteando tiempo Se queda rápidamente sin mana Arms se lo lleva Aunque Kotaro Acaba de borrar a todo el equipo Celebraba Pero muy poco tiempo El Bloodseeker Es uno por tres Y otra victoria más Para Lava Bueno si Tienes que matar a uno Pero Lava tiene dos cores Que se hacen demasiado daño A ver como le hace Para solucionar esto Gleibnir rápidamente Con el Not Right Falta un poco más de daño El Skyrim Blast No termina de conectarse Lanzaba el Ogro Que mal Link espira al menos Ahí está el Doom Tiene que colocárselo rápido Pero por el Barro Es demasiado veloz Una vez más Link Es encima Y Hiko no puede hacer Absolutamente nada ¿Cuántas veces más Lo van a saltar así? Nah Es ser en Perú Es ser en Perú Tranquilidad Es ser en Perú Salta un arma de parte de Leostai Termina encargándose del Ogro Y una vez más Snapfire va caer Y ahora como le hace El equipo de S.G. I-Bug inmediatamente Raptor pero así Encima de Moose Definitivamente no es El objetivo que estás buscando Scatter Blast Nada No, no puede hacer nada Snapfire L-T-H Para matar a Nix Assassin Patitas de araña Y lamentablemente Arns es veloz Pero de que sirve correr Si no puedes atrapar a nadie Otro push Y este viene en medio Salta Boy Spirit Quiere intentarlo Cuidado con Templar Assassin Pero tiene Gizos Inmortal Por eso no tiene mucho miedo Snapfire acaba de hacer el Dieback Y el salto de parte de Leostai No encuentra nadie Se ha quedado sin mana Pero Aún así no tiene miedo El equipo de lado Ah Le tiran todo Toda la Nix Assassin Y así pueden matarla No tienes el Karapé También tienes el Yul Scepter Ya iba a haber otro kill Oh Ese Boy se la comió Y finalmente Kiko se lanzaba Ojo Pisa Y encuentra Frank sin embargo Está bastante tranquilo Coge la gema Para el mal rol Y con esto Debería ser ya mi querido Masoco el GG No lo acepta el equipo de S.G. Pero le caen los tiparros Arms Y ahí está Muy bien posicionado Frank Para estar en el rango perfecto Para que cuando bliquee En su core Ahí metes ¿Qué? Terminan quitándole al menos una vida A la Templar Assassin Y el siguiente es el pobrecio El Disruptor Salta de parte de Leostai Electric Puerta Se acaba de conectar Arms Está en problemas Y esta iniciación No le sirve de absolutamente nada El logro desaparece El Void Spirit Cuidado con poco mana Pero nadie que se le pueda lanzar De cara Ya respiraron un poquito Del dulce aroma De los árboles De su propia jungla Y ahora les tocará Probablemente la muerte Doom inmediatamente Encima de Luz Assassin No es nada valioso Rápidamente el Blood Ride Y todavía sigue aguantándolo Moose Podría terminar cayendo Sigue presidiendo Arms Realmente este es el compromiso Que quieres Arms Pues toma Y se lo termina llevando Rápidamente Templar Assassin Sin buyback Blood Seeker no puede hacer Absolutamente nada Void Spirit Se deja llevar nada más Y ni te cuento lo que le van a hacer A los pobres support GG es cantado Y la victoria va Para el equipo de Lava Es como si fuera bueno Matamos a uno Y después mandamos GG ¿No? Algo así me pareció No sé